Música Hola amigos de mi edición completa Lo que les traigo hoy es algo que me pidieron Muy en la línea de lo que ya habíamos hecho antes Y es los distintos tipos de imprimantes que existen en el mercado Obviamente existen muchos más que esto Pero vamos a ver los que tengo yo aquí a la mano Que tengo de varios tipos Bueno, vamos a partir por los imprimantes acrílicos Acá tengo de la marca Vallejo y de la marca MIG Súper bueno para metalizados Negro brillante da lo mismo en cual tipo de pintura Pero negro brillante saca el mejor acabado en las pinturas metalizadas Sobre todo si primero aplican imprimante negro brillante Después algún plateado Y sobre el plateado algún color clear Eso les va a dar uno de los mejores acabados en pintura metalizada Ahora, también pueden ocupar negro brillante y pintura metalizada Y les va a quedar tan bueno como lo esperado Pero hay algunas pinturas metálicas que tienen demasiado pigmento Otras que tienen poco pigmento Ahí tienen que ir probando como les queda Pero la base siempre es negro brillante Aquí tengo el típico imprimante negro Para poder, para que la pintura quede un poquito más oscura Estos son mate Por lo general siempre son mate los imprimantes O pintura base Aquí tengo también este, no, este gris Típico gris para poder ver bien Los errores que tiene la maqueta Por eso principalmente se ocupa gris Imprimante negro Aquí imprimante gris pero de mig Como ven hace tiempo que no pinto Así que está medio conchado Lo típico es ocupar después un mezclador Para poder mezclar bien la pintura Porque si no esto no sirve Cuando ocupan el imprimante en acrílico Cuando están pintando con pintura acrílica Obviamente Lo bueno de esto es que no hay olor Cuando están trabajando con ella Pasemos a la segunda Segundo tipo Que tengo aquí El Mr. Finishing Surfacer De Mr. Hobby El 1500 ¿Por qué 1500? Esto es como el gramaje que tiene este primer Cuando nosotros imprimamos con acrílico Por lo general quedan como grumitos Si es que no lo batimos bien Y si la pintura no es buena Con esto Hacen que quede súper súper parejo La imprimación Va a quedar muy muy parejita la pintura ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este También está hecho para poder pintar Con pintura plateada encima Y después metalizado De hecho Aquí en la tapa Dice que es recomendado para eso A pesar de que los dos son iguales Obviamente este gris Este negro Y creo que tengo uno blanco por ahí Que anda dando vuelta Por lo general siempre compro los tres colores ¿Qué tenemos por acá? Surface Primer Pero de Tamilla ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es blanco y el otro es gris No es ninguna Ninguna diferencia Si no me equivoco Esto es Veamos qué tipo de pintura es Dice que lo ocupa en superficie Bien ventilada Bien ventilada Con tanel Colisopropílico Bueno Ojo con esto porque Puede Prenderse Así que siempre hay que ocuparlo A mí me tinca que esto Puede ser como laca No sé Pero bueno Al igual que esto No son No es No es Acrílico Así que Ojo Estas están recomendadas Para pintar con Enamel Encima O Con Lacas ¿Ya? Para eso están hechas Obviamente no le van a poner Lacas encima Un De un primer Acrílico Porque se los va a comer Completo ¿Ya? Bueno Pasamos a este otro Que es Gloss Black Primer Gloss Black Base Primer Este El que usé Bueno ya Tengo este video Arriba El que usé Para pintar el Majin Kaiser De Cotabuquilla Y Esto sí que deja Brillante Brillante La La pieza ¿Ya? Realmente increíble Es como Si tiraran Negro brillante Después El barniz Y Barniz brillante Y después pulieran la pieza Es increíble Bueno ¿Y eso por qué? Porque esto es Laca ¿Ya? Y de hecho es Aclad 2 Que es súper bueno En la misma línea Tengo Este Grey Primer Y Micro filler Que es También en Laca De Aclad Y Esto es lo más Podríamos decir Que delicado No delicado Si deja Deja una capa Súper Súper buena Y pareja De Imprimante Para pintar Obviamente con laca Y cualquier color Metalizado De la línea de Aclad Dos Súper Súper bueno Bueno Para los que quieren Imprimir rápido Tenemos Este Surface Primer L De Tamilla Según esto Es para plásticos Y metales Color gris Tal como está acá También tengo Blanco creo Por ahí No dice No dice en ninguna parte El Cómo le va Con cada tipo De plástico Ya Hay algunos No barnices Primers Que pueden llegar A comerse el plástico Así que Ojo Ojo con eso Prueben siempre Primero En un Pedazo de runner De lo que quieran Imprimar Por si acaso He sabido De algunos Imprimantes En aerosol De vallejo Que se han comido Maquetas Y no muy viejas De hecho Maquetas con plásticos Nuevos Y por último Tengo Esto que Es Primer Para nylon Y polipropileno ¿Qué tipo De maquetas Tienen estos? Bueno Las maquetas Que vienen con Runners De ABS Por ejemplo Los inner frame Si ustedes quieren Pintar Un inner frame De hecho Ahí dice Para ABS Si quieren pintar Un inner frame Ocupen esto Porque así No van a perder La maqueta Y la van a proteger ¿Ya? Así que Eso Si tienen más preguntas Recuerden hacerlas En el grupo O sea En el grupo En el canal Y Que nos faltaría Ver distintos tipos De thinners ¿Ya? Con eso Recuerden que Si esto la encuentran Muy Muy gruesa La pintura También la pueden diluir Con el Tiene el que Corresponde ¿Ya? Y eso lo vamos a ver En otra oportunidad Así que Nos vemos Recuerden Darle me gusta Cuídense del coronavirus Yo llevo ¿Cuánto? Como 7 días Encerrado No porque esté enfermo Sino que Porque Tenemos que cuidarnos Y tenemos que cuidar A todos ¿Ya? De hecho Mi mamá Es súper No es tan viejita Pero No la he ido a ver Porque Precisamente por eso Para no tentar A la suerte ¿Ya? Así que Bueno Cuídenos Son familia Y nos vemos En otra oportunidad Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!